Mucho antes de que su nombre fuera el referente, para que hoy en día cientos de personas salieran a las calles a reclamar justicia por su muerte. Antes que algunos famosos y demás personas expresaran lo que sienten en torno a esta situación, George Floyd creció en Deer Ward, de Houston, uno de los barrios afro más predominantes de la ciudad, ubicado al sur del centro. Con seis pies y seis pulgadas, Floyd se destacó como jugador de fútbol estrella para el equipo de la escuela preparatoria Jack Yates y jugó el campeonato estatal del 92 en el Astro Dome de Houston y se graduó de la preparatoria en el año 1993. Su talento lo llevó a obtener una beca de baloncesto en el Florida State University. Sin embargo, no terminó la universidad, pero se inclinó por la música bajo el nombre de Big Floyd. Incluso llegó a colaborar con la leyenda de Texas, DJ S. Crew. En el año 2007, Floyd fue acusado y sentenciado a cinco años de prisión, según los documentos judiciales en The Guardian. Al salir de prisión, se mudó a Minneapolis en busca de una mejor vida, así que consiguió un trabajo de seguridad en una tienda de Salvation Army, en el centro de la ciudad. Es importante mencionar que en uno de los lugares en donde trabajó, fue donde llegó a conocer al oficial que le quitó la vida. También conducía camiones y era portero en Conga Latin Bistro, en donde era conocido como Big Floyd. El dueño de Conga Latin Bistro dijo que empleó a Floyd como guardia de seguridad en su restaurante y que también le rentaba un hogar. La página de Facebook de dicho restaurante le hizo un homenaje a Floyd, enfatizando que era un hombre pacífico y amoroso, a quien no le hubiera gustado la violencia, el vandalismo y los disturbios. Floyd deja atrás una hija de 22 años y otra de seis, que todavía vive en Houston con su madre. Adiós, la gente dice que era hora de encontrarse. La gente dice que era hora de encontrarse. Hay que hacer un montón de cosas y que había pasado. Yo estoy en el momento de estar vivo ahora mismo. ¿No lo saben? Porque, gente, es rápida de cuánto se engan, pero es así, en el momento de que te engan, ¿tú? Uno de los que es que me gusta el Floyd, es que me encantan de la vida. Si no te pudo ver, no me preguntan eso, si enganle a alguien que conoce a mí. Then they know me You know cause like People be acting like they be scared To embrace dogs Raring about what the next man gonna say and all that Man you better get down Know what I'm saying Like I ain't here to show out and all that You know it's here just for To motivate somebody Who wanna work out Everybody need it or whatever you're going through man Man don't let Instagram fool you man And get you depressed Even if other people are doing and all that man I love you man Big Floor kill your own family I'm go